El Complejo Minero de Tres Minas aparece en la declaración de impacto ambiental del Proyecto como una medida de compensación de patrimonio cultural. Se firmó un protocolo donde Iberdrola aporta la parte financiera y entre Cultura y la Cámara Municipal se ejecutan las distintas acciones. Aquí en Tres Minas, en el Conselho de Vila Pouca de Aguiar y en la Micrópole Megalítica de Chá de Arcas, también en Vila Pouca de Aguiar. Tres Minas sería un núcleo muy, muy importante de extracción de oro y de exploración de oro en todo el noroeste penínsular, que durante cerca de 200 años fue uno de los principales municiadores de oro del propio Império Romano. Estima-se que de tres minas saíram, en la altura, 25 toneladas de oro y, llegado a Roma, él era usado para aconhagem de moedas romanas. Temos, entonces, las dos únicas peces originarias del centro, son dos estelas funerarias. Aquí tenemos una amostra de lo que es la representación del territorio. Estos filones de cuarto acabaron por intruir el chiste. Los primeros trabajos que se realizaron, 2015 y 2016, fueron en la Villa de Tres Minas, que constituyeron prácticamente la reforma del centro interpretativo. Se confeccionaron todos los elementos que están ahí actualmente y que sirven como apoyo a la visita a las galerías. Vamos, entonces, en primer lugar, al Miradouro de la Corta de Covas. Nosotros estamos en un territorio que, desde que fue abandonado por el século III, nunca más tuvo intervención directa del hombre. Durante el año 2017, la mayoría de trabajos que se hicieron corresponden con estudios geotécnicos, estudios geológicos, que van a ayudar a la ejecución de las acciones posteriores. Los nuestros trabajos consisten no solamente en un acompañamiento efectivo de todas las acciones de obra, como con acciones preventivas. Todas las acciones que se van a realizar en 2018 en adelante ya son acciones en la zona de las galerías para hacer visitable este entorno. Después vamos estar aquí, no Miradouro de la Corta de Ribeirinha. De seguida vamos comenzar a descer para podermos llegar al punto de entrada de la Galeria de Alargamentos. Plata de Ribeirinha A corta mineira, como ya fijaram con idea…. É then, el resultado de la extracción fuechida a cel aberto. En primer lugar es necesario, extraír toda a rocha. En principalmente es necesario para lacking estas... Traturar… Es necesario para… Moer… era preciso lavar y fundir. La inversión de Iberdrola en tres minas va a suponer poner en valor lo que es el patrimonio cultural, lo que también le va a permitir presentarse a una candidatura conjunta a Patrimonio UNESCO junto con las médulas en España.